Bueno, hablo de la Procu de Sinaloa. Hablo para hacer una denuncia. Primero que todo, identifíquese. Es una llamada anónima. ¿Quién está hablando? No importa. Lo que importa es la denuncia. Si no me dice quién es o no se identifica, no le puedo tomar la denuncia. A ver, escúchame muy bien, per... Mira, mañana a las 5 de la mañana va a llegar al rancho que está por las lomitas Víctor Casillas, hijo de Chacorta Casillas. A este vato lo están buscando los federales. Ahí pregúntale a los de antidrogas. Y acuérdate, compa, mañana a las 5 de la mañana. ¿Vos que no ibas a delatar a ninguno de los tuyos? No los voy a delatar. Déjame explicarte cómo va a estar el bailón, Gospanto. Cuando lleguen los policías, cuando lleguen esos per... nosotros, vamos a salvar a Víctor. Necesito que él me agarre confianza otra vez. Que entienda que no le queda de otra más que trabajar conmigo. Eso es todo, mijo. Qué bueno que todo salió bien en su matrimonio. No hubo muerto, ¿verdad? No, qué broma, tío. Bueno, mijo, vamos a tomarnos esto, porque mañana temprano madrugamos y a lo mejor no nos vemos. Bueno, mijo. Pues ya saben, tío, ahí se quedan en su casa y acá vamos a estar. Mijito, muchas felicidades. Gracias, tío. Qué bueno. Váyase a atender a su mujer. Vale, voy a arrullar a mis niños, ahí vengo. Eso es todo, como todo un casillas. Vámonos, recio. En cuanto vean a esos vatos, se dejan ir con toda la artillería. Quiero que los llenen de plomo a los vatos. Que les salga lumbre a los car... ¿Escucharon? Está hablado. Y también encárgate. Ustedes allá, compadre. ¡Despierta, mijo! ¡Nos cayó la tira! ¡Vámonos de volada! ¡Vámonos de volada, mijo! ¡Nos cayó la tira! ¿Qué va, Sopi? ¿Que lo están atacando? Están llegando hasta los aquellos de tiras, joven. Que llegaron preguntando por usted. En el tercer anillo intentaron pararlos y se arruinó el desmadre. Vente, Sopi. Vamos a cubrir la sala. ¿No le vienen por mí? Mijo, vámonos. Hay un avión que nos está esperando allá afuera. Nos vamos a salir por la parte de atrás. Las camionetas nos van a llevar a la pista. Pero vámonos de volada, mijo. Vámonos. Estos cabrón no se andan con pedrón, mijo. Vámonos. Vámonos, mijo. Vámonos, eres un Casillas. Somos familia. Hay que defendernos. Estos cabrón quieren correr la muerte de Chacorta. Pero se la van a pedir. No lo voy a permitir. Vas a ver, mijo. Vámonos, vámonos, vámonos. Víctor, te ayudo. Gracias, sobrina. Porque ese eres verdad, mi sobrina. Sí. Vámonos. Pásenlo bastante o no. Desde la ch... Vámonos, vámonos. Vámonos. Vámonos de volada. Primero la familia. Los cubren con su vida hasta la pista. Allá traen unas camionetas de volada. Carlitos. ¿Y dónde está Carlitos? Carlitos. Y la Irma también. Yo voy por ellos. Váense adelantando. Está bien, mire. Ahí está Carlitos. Mi amor. Bueno, espalto. Vete con ellos y no se paran hasta llegar a la pista. Voy por la Irma. ¿Eh? Vale.